En el pedir está el dar, el tema del día de hoy, pero vamos a ser un poquito más soft, más suavecito. El día de hoy me acompañan dos conductores de un programa que se escucha mucho en Monterrey, Nuevo León. Se llama La Mañanita Morning Show. Yair Villarreal, Carla Panini o Carla Panini, Yair Villarreal. Y les damos la bienvenida para la cabina. Gracias por estar aquí con nosotros. Ellos solo se aplauden porque no hay nadie aquí en la cabina. No hay nadie. Oye, en el pedir está el dar. ¿Estás de acuerdo, Carla Panina, con esa frase? Claro que sí, estoy muy de acuerdo. En el pedir está el dar. Hay formas de pedir y también hay formas de dar. Entonces, es muy importante. En el pedir está el dar. Si tú pides y das y compartes, te regresa más. La vida te lo devuelve. La vida te lo devuelve. Indiscutible e invariablemente, amigo. Yair Villarreal. Y hay formas de cómo pedir. A ver, está cerrado este micrófono. Ah, está abierto. Y hay formas de cómo pedir y cómo recibir. Por ejemplo, estaban viendo, estábamos viendo una fotografía donde está una persona diciendo que en México les dan puros frijoles, que eso no lo comen en su país, que quieren algo más. Ahí están exigiendo. Ahí no están pidiendo. No están pidiendo. Entonces, ¿cómo van a recibir cosas bonitas, doctor? Si están pidiendo de una manera agresiva. O sea, hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Porque en el pedir está el dar. En el saber pedir. A ver, a ustedes les ha ido muy bien. Gracias a Dios. Somos el éxito. Bendecidos. Somos el éxito y lo qué. Y lo sabes. O sea, son el éxito y lo sabes. Sí, tú lo sabes. En tu vida ha habido baches. Muchos, muchos. Ha habido unas broncototas. Muchas. Pero, pero te acuerdas que decíamos, todo pasa. Todo pasa. Y tú pedías a Dios que esto se arreglara, que esto se arreglara. Y se arregló. ¿Cómo ves? Se arregló y hasta mejor pasó. O sea, mejor pasó porque la vida mía cambió en todos los aspectos. Entonces, me vienen nuevas oportunidades, me vienen nuevos proyectos. Tengo una familia bendecida. Tengo una familia completa, feliz. Entonces, creo que Dios acomoda todo para bien, amigo. En el pedir está el dar. Porque hay que pedir. Si le pides a Dios, pero de forma correcta, Él te da. A ver, ¿cuál es la forma correcta de pedirle a Dios? En una crisis. Pensando en la crisis como la que vivió Carla Panini. Hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la mejor forma. Porque la voluntad de Él es buena, perfecta y agradable siempre. Aunque no es fácil. Nunca dice Dios que la voluntad de Él sea fácil. Dice que es buena, perfecta y agradable. Más, no fácil. Entonces, bueno. Así lo pediste. Así lo pedí. Y así se me dio. No fue fácil, pero fue perfecta, buena y agradable al final. ¿Sabe? Está padre. Porque en el pedir está el dar. Y otra cosa muy importante. Si uno cae en un bache, ¿qué tiene que importar? ¿Qué tiene que importar? Se te fregó la suspensión. ¿Qué tiene que importar? Se rompió la llanta. ¿Qué tiene que importar? Como mi carro no tiene llanta de refacción, se amoló. Permite 40 kilómetros de donde llegues. ¿Qué tiene que importar? Con una fregada. O sea, y aparte me dio un madrazo, me caí. ¿Qué tiene que importar? Levantate. Oye, te cortaron en la relación y yo ya la quería mucho. ¿Qué tiene que importar? ¿Qué tiene que importar? Esa frase sí la usan ustedes. Sí funciona. Sí funciona. ¿Qué tiene que importar? Pues ya qué, ¿qué tiene que importar? Ya pasó. Oye, me atacaron bien feo las redes sociales. ¿Qué tiene que importar? Ya hicimos nuevas. Que nos cerraron las redes. Ya cerraron las otras diarias nuevas. Y el que me quiera seguir, que me siga. Exacto. Y el que no, que se vaya. No pasa nada. Como quiera, la gente le encanta, le encanta. Oye, la gente siempre va a hablar, ¿no? Siempre. Para bien o para mal, ¿pero qué tiene que importar? A nosotros escuchamos. ¿Sabes que a la gente le ha gustado mucho este rollo? Este concepto donde nosotros mismos nos burlamos de nosotros mismos. Oye, por eso los invité. El programa es nacional e internacional y por eso los invité, porque quisiera que mucha gente oyera eso, porque nos enganchamos, Carla Panini, nos enganchamos y a ir Villarreal. Nos invitó porque somos el éxito y lo sabe. Y lo sabe. Y lo sabe, doctor. Lo sabe. Bueno, sí. ¿Necesitabas un programa necesitoso? Primero, necesitaba levantar el rating, Carla. Sí, yo lo sé. O sea, primero levantar el éxito. O sea, tráeme el éxito a mis programas. Claro. Y segundo, un celular para mí, porque ya se me extrañó la pantalla. Y yo también. ¿Están pidiendo celulares? Pedimos para Telcel. A ver, ¿qué le están pidiendo a Telcel ahorita? ¿Por qué? Estoy pediendo un celular nuevo. Oye, ¿por qué se llaman ustedes malinfluencer? ¿Me lo dicen después de esta pausa? Sí, se lo decimos. Bueno, después de esta pausa, Yair Villarreal, Carla Panini, hoy vienen a decir que en el pedir está el dar. Pero hay formas de pedir para que Dios te dé y para que la vida te dé. Es importante. Hay maneras. Hay maneras. Les ha dado mucho la vida. Nos ha dado mucho, pero ¿qué tiene que importar? Y les vamos a salpicar. Vamos a salpicar. Todo lo que nos da, le salpicamos a la gente. Salpicando a los demás. Ahorita volvemos. Estás en el placer de vivir. De veras que son tremendos. Ahorita. Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando con Carla Panini, Yair Villarreal, conductores de un programa muy exitoso en Monterrey que se llama La Mañanita a través de EXA. Sí, señor. Y, oye, los escucha mucha gente de toda la República Mexicana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero cada día más. Cada día más. Este programa se va a hacer nacional muy pronto. Pues esperemos en Dios. Pero ¿qué tiene que importar? Si no se hace nacional. Si no se hace nacional. Aquí no pasa nada de nuestro rancho nomás. ¿Qué tiene que importar? No, ahorita no estás escuchando en tu rancho. No hay niveles. No. Ahorita estamos en 31 estaciones de radio. ¿Qué es el éxito? Y lo sabes. Y lo sabes. Bueno, el soy el éxito prometrá. Oye, es que eso es parte de aumentar tu autoestima, ¿sí o no? Claro. Si tú dices, no, pues a ver qué Dios dice. No. A ver qué pasa. Pídele. 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 Oye, ¿sabes? ¿Sabes por qué tienes que pedir? Porque la Biblia dice que Dios es el dueño de todo y es tu papá. Entonces, pídele, porque es el dueño de todo. Nada más que hay que saber pedirle. Oye, pero si pedimos, ¿no entramos en carencia? No, porque estamos pidiendo cosas buenas que nos alimentan el alma. Por ejemplo, nosotros, pero hay que pedirle y esperar. Ah, sí. Porque cuando nosotros vamos decidiendo cómo Dios va diciendo cuándo. Mira, 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 pero esa frase me la dijo a mí. Esa frase me la copió a mí. Te la copió a ti, ¿verdad, Carla? A ver, ¿por qué ustedes son unos mal influencers? ¿Qué es un influencer? Una persona que utiliza las redes sociales para vender cositas. Sí. Oye, pues te ofrecen. Oye, pues sí. Yo tengo, pues cobra por anunciar esto. ¿Ya eres influencer, César? No. No, pero. No, nada más un producto que sí estoy usando yo. Pero te voy a explicar por qué. Porque tengo años usando ese producto y me ha servido mucho para mantenerme delgado y cuando hago ejercicio. Ya te vimos. La gente me dice, oye, ¿tomas algo para marcar el músculo, para hacer ejercicio? Pues esto. Sí. Y cuando me llaman ellos, le digo, pues yo soy tu cliente desde hace tres años. Oye, pues no seas malo, súbelo. Es lo único que he subido yo, pero que esté anunciando, no, no soy influencer. Bueno, la gente. Pero no juzgo a los influencers. No, claro que no. Cada quien sus jales. Pero nosotros lo hacemos diferente. ¿Cómo lo hacen? Lo hacemos al revés. A los influencers les llegan las cosas, la gente les regala y nosotros pedimos a los clientes. O sea, si a mí me gustó un sombrero, si a mí me gustó unos lentes, yo le digo a la persona que los vende o que los tiene, dame eso, a ver, yo te lo voy a anunciar también. Y ya, llega la gente. Pero no nada más uno. Oye, pero los influencers no andan pidiendo cosas, les llegan sus cajitas. Pero nosotros tenemos el un bolsi. En un bolsi. Porque nos dan en bolsas. No en cajita. No en caja. No les lleguen cajitas. Llegan ustedes con la bolsita. Sí, nosotros nos los dan de forma así muy garrienta, pero no importa, se les agradece. No pasa nada. O sea, tienes ganas de pollo. Y pedimos. Pedimos. Van a donde venden pollo. No, nos llega a la estación, pedimos pollo y nos llega. Y lo anuncian. Y lo anunciamos. O sea, pedimos cosas, llegan las cosas y las anunciamos. A ver, ese gorrito. Sí, este gorrito, los dos lo traemos. A ver, la diseñadora. A la diseñadora. Es de diseñador eso. Es de Pilar. Se llama Pilar. Pilar, Pilar. Te mandamos saludos, Pilar. Pilar Accesorios. A ver, Pilar, ustedes lo vieron y dijeron queremos un gorrito igual. Queremos ese gorro. Y ella llega y nos dora. Y ya. Y te salió gratis. Me salió gratis. Oye, ¿sabes qué? Oye, ¿puedo ser mal influenciar también? ¿Sabes qué hicimos, doctor? Sí, siempre. Eh, le pedimos a la gente que, que tiene restaurantes. Sí. Que nos den un día a la semana, que nos manden hamburgueses, que nos manden todo para irlas a regalar al hospital, por ejemplo. Por ejemplo. Eso me gustó mucho. Y también, también este les ayudan. Para ayudar a la gente. Y también ayudamos a la gente panzona de nuestra estación, que tú sabes que son dragones. Sí, son muchos. La vez pasada nos llevaron antojitos mexicanos y para todos repartimos. A nosotros nos gusta salpicar de lo que nos den. Así le llamamos. O sea, así es la generosidad. En el pedir está el dar. Claro. Y a ustedes les dan mucho. A ver, ese pantalón que traes. No, este sí lo compro. Yo lo veo muy desperjudido. No es de diseñador. No, no. Pero no. Me costó 99. Pero sí lo hubieras pedido. Huelvo al fin. Pero sí hemos pedido ropa y nos la dan. Llegan y nos la dan. Estas camisetas, pedimos camisetas y nos las dieron. Cumpleaños mi mamá. Sí. Y yo pedí un mariachi. Y me llegó el mariachi con mi mamá. A su cumpleaños. ¿Pediste el mariachi? Tú lo anunciaste en tus redes. ¿Cuántos seguidores tiene Ernestina? 183 mil. Ernestina del Mar, a ver. ¿Y lo qué? Arroba Ernestina del Mar. Sígala, sígala. Es un personaje que interpreta a Yair que es impresionante. Sígala. Arroba Ernestina del Mar. ¿Cuántos seguidores hay? Los malinfluencers ya tenemos ahorita ¿qué? ¿11 mil? Vamos para 12 mil. Vamos para 12 mil. Porque nos cerraron varias cuentas. Sí. ¿Por qué se las cerraron? ¿Cuál me pidió que te apoyaran anunciando que te habían hackeado? Tenemos una pandilla cibernética violenta. Unos cholos cibernéticos. Unos cholos cibernéticos. ¿Y se las cerraron? ¿Y la volvieron a abrir? ¿Cuántos seguidores tienen los malinfluencers? Ahorita casi 12 mil. A ver, ¿quieren seguir a los malinfluencers? Sí, que nos sigan. Arroba malinfluencers.mx. Mx. Arroba, a ver, hazle malinfluencers. Así. Arroba malinfluencers.mx. Y sacamos una playera, sacamos una playera. Oye, pero la otra vez yo los estoy siguiendo a ustedes y que voy viendo que empiezan a anunciar algo y se equivocaron de quién era el cliente. Pues es que no. Ah, era el café tercero. Eso siempre. Pero empezaron a anunciar algo y no era la marca de... No importa. No se enoja, no se enoja. No, porque los clientes con nosotros saben que así va a ser. Si no nos acordamos, así lo aventamos y luego nos arreglamos. Le pasó a Palini que traía unos aretes y dice, ay, estos no sé si me los dio tal o tal, pero ahí las menciona las dos. Sí, no sé, háganse bolas ustedes. Háganse bolas ustedes. Yo ya les hice la mención. No, amigo, pues que mira, yo ahorita estoy bien ocupada, tengo muchos hijos, tengo muchos pendientes, pero ahí está la mención, ¿verdad? O sea, me hago bolas. Oye, me llegó este pollo, no sabemos si es del pollo tal o del pollo tal, pero gracias a todos los dos. O le regalaron, nos regalaron unas bolsas de café. Ah, sí. Y dicen, oh, es un café artesanal. Riquísimo, porque empiezan a decir qué, qué maravilla. Oye, el pan empieza, sí, no sé qué, y saludos a mis amigos de café Tercer Cielo. Ese es un grupo de religión cristiana. Ese era Tercer Cielo. Pero es que ella va a la iglesia cristiana. Entonces, como yo voy a la iglesia cristiana, traigo eso en mi cabeza. Pero no era ese café. Era el otro del cielo. Pero el cliente no se enojó. No se enojó. No, no, dijo, ay, jajaja, se rió. O sí que le queda. Bueno. Eso es el concepto de Malinfluencers. No, como todos lo hacemos mal, es Malinfluencers y se van a divertir mucho. Sigan Malinfluencers, arroba Malinfluencers en Twitter, en Instagram. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales. MX. Oye, gracias por estar hoy en el programa. Gracias a ti, César Lozano. Y queremos venir aquí contigo para, porque le pediste al dar, te pedimos tus seguidores. Venimos a pedirte seguidores. Síganos, mis seguidores. Y que nos salpiquen libros para regalarle a la gente. Ah, eso se nos llevan ahorita. Ah, bueno. Oye, gracias, hermanos. La Maranita Morning Show a través de EXA. Oye, gracias por estar hoy aquí visitando por el placer de vivir, eh. Te amamos, César Lozano. Y yo más a ustedes. Bendiciones para ustedes, los Malinfluencers. Síganos en Instagram. Ahorita volvemos. Ya nos vamos, ¿qué tiene que importar? Ya nos corremos, ¿qué tiene que importar? ¿Qué tiene que importar? Ahorita volvemos. Gracias por ver el video.